Buen día Venezuela, excelente fin de semana. Esto que escribí lo quería hacer ayer en vivo, pero bueno, las cosas suceden por algo. Me gustaría antes de empezar que supieran que esto lo estoy haciendo con el corazón y espero la prudencia y la virtud y la sabiduría de todas las personas que voy a nombrar aquí, que para mí es prácticamente toda la población de Venezuela. Me gustaría ser parte de la transición de Venezuela y siempre y cuando todas las ambas, las partes políticas, si realmente quieren a los venezolanos, están hablando con una persona que quiere ser un buen servidor público, quiere ser un buen administrador público y a base de mi honestidad, todos los 30 millones de venezolanos podemos reconstruir nuestro país. Espero que no haya mal atendido, pero esta es mi realidad, esto es lo que yo pienso y así es como debería empezar para poder reconstruir el país. Empiezo. Venezolanos, hoy 12 de septiembre del 2020 me dirijo a la nación con el motivo de terminar de una vez por todas con el desastre político y económico. La descomposición social y los grandes problemas de salud en Venezuela es alarmante. Me parece un acto muy irresponsable por parte de la Fuerza Armada Nacional. Ustedes son los garantes de la seguridad nacional y tienen el deber de hacer cumplir las leyes que dicta la Constitución de Venezuela. Por ello, alzo mi mano de paz y de amor que siento por mi patria. Humildemente de otra nación, hago un llamado a la reflexión a los soldados hijos de Bolívar, a poner fin al desorden nacional. Yo, Javier Gerardo Giviaki González, cédula de identidad 16472669, nacido en Caracas un 22 de septiembre de 1981. Teniendo en mi poder el apoyo y aprobación de su ex comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías, y por ser venezolano de la nación e único heredero venezolano que goza de dicho apoyo, les pido con el corazón en la mano a restablecer la paz y tranquilidad que merecemos todos los venezolanos. 1. El alto mando militar. Le exigo el cumplimiento de la ley y poner a la orden del Ministerio Público al señor Nicolás Maduro Moros y resguardar su vida, dando el ejemplo de nuestro libertador. Y hacerle saber al mundo que somos todos los venezolanos un país capaz de restablecer el orden y la paz. 2. Señor Nicolás Maduro Moros, les pido con mi mano extendida y como representante de Dios, que extienda su mano y se acobija en las manos del Señor. Haya lo que haya pasado, error que haya cometido, ponga el cargo a la orden para el restablecimiento del orden constitucional. 3. Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó y presidente interino de Venezuela, le pido con el alma el resguardo y protección del ciudadano actualmente venezolano, Nicolás Maduro Moros. Demostremos que los venezolanos somos guerreros de amor. 4. Ciudadano Leopoldo López, de la misma forma le extiendo mi mano como hombre de paz, casado con Venezuela porque la amo y me duele mi país. Le pido mucha sabiduría para la reflexión. Demuestre con firmeza, pero con sentimiento solidario venezolano, que es digno de conducir algún día a la nación. Solo a través del amor reconstruimos a nuestra nación. 5. Ciudadano venezolano, Diosdado Cabello, por el nombre que lleva y el amor que siente por su familia y por la nación, le pido la misma sabiduría de Dios. 6. Sólo un verdadero revolucionario se sacrifica por su nación. Demuestre que es un soldado de Bolívar y de Dios. 7. Ciudadana, luchadora, valiente venezolana y protectora de la nación, María Corina Machado. 8. Entendiendo su temple y valentía guerrera venezolana, digna heroína venezolana, le pido con ese cariño a la mujer venezolana a dar un paso a la sabiduría y contribuir a la reconstrucción del país, que es el propósito final de todos los que quieren poner a Venezuela por todo lo alto. Aquí tiene un servidor a la nación, el cual no tiene ideología política. Yo solo quiero ver bella a mi patria. 9. Ciudadano Wender Enrique. 10. Con ese amor a los ciudadanos venezolanos que no tienen límites, y por el cariño y aprecio que te tengo por tu entrega y sacrificio, te invito a reconstruir a la nación y ser el mediador para frenar a nuestros valientes militares que están intentando liberar a la patria, describe este guerrero de amor que eligió de arma el amor, dándole reconocimiento a nuestro gran filósofo planetario llamado Platón. 10. Colectivos victimarios de los ciudadanos de nuestra patria. El término delincuente se los dejo a los políticos, ya que por malas políticas ustedes son su creación. Los invito a sustituir las armas por herramientas y pintar a nuestra nación. 9. Empresarios venezolanos. Ustedes son la pieza fundamental en lograr esta gran misión de poner a producir a nuestra nación. Con su poder adquisitivo, su creatividad y empeño, se podrá lograr la paz y la tranquilidad económica que tanto necesitan los que habitamos en esta bella nación. Invertir en nuestros hermanos venezolanos les dará una gran satisfacción. 10. Hermanos venezolanos, les pido en cuerpo, alma y espíritu venezolano dejar la negatividad, el desaliento, los nervios y retomar el positivismo. Es lo que nos caracteriza como hombres y mujeres. Por ello es que llevamos con orgullo la tricolor. 11. Señor, honor a los caídos. Demostrémosles al futuro que su sacrificio ha valido la pena para nuestra transformación. 11. Niurasei, 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 Seis, Seis. 12. Dios, Arcángel Miguel, Arcángel Rafael, Arcángel Gabriel, Arcángel Samuel, Arcángel Uriel, Arcángel Ezequiel y Arcángel Misael, con sus alas protectoras, cubre a Venezuela de su luz 12. Y con todos los venezolanos que entren en amor a la nueva Venezuela, transmutemos toda mala energía o brujería para nuestra paz y tranquilidad. Amén. 13. Con Dios Todopoderoso decreto que sea un hecho y con su poder nadie puede. 14. Gracias, Padre, que me has escuchado. Atentamente, tu eterno servidor, tu gran guerrero de amor. Amén, amén, amén. 14. Dios con nosotros. Bueno, finalicé y me gustaría dar una conclusión sobre todo lo que acabo de hacer. Yo con el corazón en la mano lo estoy haciendo por todos los venezolanos y acabar y terminar y finalizar todos los problemas políticos durante estos 60 años. Creo que en Venezuela somos más de todo una ideología política. Este, a mi protector, San Miguel Arcángel, encarnado en esta tierra, este, yo de aquí ya no daría más. Yo más bien me apartaría si ambas partes no ceden esa, porque ya lo veo como una codicia. Y, si no, bueno, este, que siga el camismo, que siga el cauce que va. Este, se me cuidan y, bueno, este, es mi intento de salvarle el alma a más de uno.